¿Qué esperas, hombre? Eso, hombre. ¡Ayúdanos! De verdad se está bien pesada. Sí, porque estamos en... Aquí no se ríe, ¿eh? ¡Agráralo! ¿Quién es que iba a... ¿Por qué usted no? Que tú eres el más fuerte, aquí el hombre más fuerte. ¿Por qué no nos ayudas? ¿Tú, tú, 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 tú. ¿Cuál es su uña? ¡Hombre, con el dedo! ¡Hombre, con el dedo! ¡Hombre! ¡Hombre, con el dedo! ¡Sí se puede, hombre! ¡Sí se puede, sí se puede! Tres hombres, si no pueden, no vamos a decir otra cosa, o tres hombres. ¡Y uno, no! ¡Pero es que tiene! ¡Oye, no somos dos hombres! ¡No, tres! ¡No, somos dos hombres y el hombre de la mujer de la mujer! ¡Y la mujer de la mujer de la mujer! ¡No! ¡Y la de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer! ¡Hombre, también que mató un loso niebla y se mató así! ¡Ni la nuestra, por la otra! 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 ¿Por aquí se puede ver mi boca? ¿Por qué no aguas a mi boca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O te tengo la sovia! Gracias.